muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo montaje con varios diamantes que han sido abatidos en diferentes reservas y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos sentía guaroa vamos a mirar mira vemos unas caritas hembra a ver si hubiera uno más por ahí mira un nivel 5 media vamos a coger el solo king graduamos la distancia apuntamos que se está moviendo a ver si lo vemos despacito disparamos un buen impacto en el pecho seguramente en el pulmón y ahora vamos a ir a recogerlo venga perrete mete conmigo que está un poquito largo para que lo encuentres todavía ya vemos ahí la presión energética eso significa que el animal ha sido abatido y cuando estemos más cerca pues le diremos a perrete que lo busque venga búscalo perrete ya perrete está abriendo el rastro ya nos llama no no lo ha perdido se nos ha quedado junto pero bueno ya lo vemos ahí el contorno océano así que vamos a recogerlo a ver la puntuación que nos arroja madre mía que cuerna tiene vamos a hacer una foto perfecto y vamos a recogerlo un diamante 221 con 60 madre mía qué puntuación tiene es uno de los de los diamantes más grandes que he cazado madre mía qué bonito color pardo vamos a explicar a nuestro animal y os pondré el mapa para que veis dónde ha sido batido aquí en estos dos lagos esto estoy cazando por esta zona que es una zona muy buena de cabras y continuamos nos hemos venido al castillo de piedra estamos en el lago de abajo en el río concretamente vemos ahí cabras son hembras vamos a ver mira allí tenemos otro otro macho media otro nivel 5 está un poquito largo pero bueno no las vamos a jugar nos ponemos agachado para tener mejor estabilidad cogemos el soloquín ampliamos y disparamos un buen impacto se ha quedado clavado las otras salen oyendo pero se nos ha quedado detrás ya muerto ya muerto se nos había quedado detrás de un árbol y ahora vamos a darnos la carrerita para bordear todo y poder pasar al otro lado seguimos corriendo por aquí por toda la orilla vamos a mirar por los prismáticos lo vemos allí muerto vemos hembras correr así que nos tendremos que dar una buena carrera de 400 500 metros bueno ya estamos más cerca hemos acortado un poquito el vídeo y estamos llegando a nuestro nivel 5 a ver qué puntuación nos da si es un troll o nos arroja otro diamante y sería el segundo diamante que estamos entreguado desde luego que la forma muy bonita vamos a intentar hacer una foto así agachaditos a ver perfecto tiene una muy buena foto ya tenemos la foto y ahora vamos a recoger nuestro animal un diamante 212 un diamante muy justito un marrón claro casi blanco y os pondré el mapa para que veáis donde ha sido donde ha sido batido aquí abajo antes de llegar al castillo de piedra y continuamos con la caza nos hemos venido a la zona africana y tenemos un grupo de niños delante una hembra un macho ahí y ahí tenemos un nivel 5 color oro espero que no sea un control cogemos nuestro 30 06 y disparamos sale corriendo y ya empiezan todos a huir escuchamos la estampada de los niños que desde luego hay que tener cuidado porque como nos cojan no nos van a dejar para el arrastre nos arrastramos despacito no vaya a ser que las urgen se vengan para nosotros huyendo y vamos a recoger a nuestro niño color oro nivel 5 será un troll será un diamante muy pronto lo veremos vamos a ver efectivamente un diamante 39 con 10 una capa muy bonita y yo pondré el mapa para que veáis donde donde ha sido cazado por si encontráis alguno parecido veis en esta zona de aquí del sur del mapa haya sido cazado muy cerquita del puesto y continuamos con la caza en frente vemos un ciervo al mezclero vamos a ver un nivel 3 cogemos nuestro revolver el 357 magnum a ver si contamos pues si se gira le disparamos desde aquí se nos gira y vamos a ir a por él la verdad que este animal es muy curioso es el único cérdido que que posee colmillos solamente en los machos un animal bonito curioso y bueno un nivel 3 yo creo que si nos lo da diamante puesto que hay niveles dos que arrojan diamante efectivamente un diamante 251 con 70 muy buenos impactos de todas las partes un animal muy bonito responder el mapa donde ha sido abatido aquí arriba del todo al sur mejor dicho sobre todo y continuamos con la caza estamos en la banquisa al norte del todo vamos a ver si vemos algún animal vamos a mirar ahí tenemos 11 que tiene un nivel 5 media espero que no no sea un troll cogemos nuestros 300 y disparamos vamos a ver cómo se comporta por si tuviéramos que hacer otro otro impacto sale corriendo como un loco no tenemos tiro pero yo creo que el animal está muerto efectivamente está muerto ahí se ha quedado así que venga parte de la visión es capaz de retenerlo de aquí yo creo que estamos un poquito lejos no no lo encuentra parte de la frente entonces 20 y vamos a ir a por animal la verdad que esta reserva siberiana es curiosa no tiene muchos animales eso es cierto no tiene tantos animales como podemos encontrar en la sabana o en silver pero si es un sitio bonito para cazar y a mí me gusta la verdad que no da tantos diamantes como pueden dar otras reservas pero bueno es lo que tiene el hunter aunque he hecho de menos que se pudiera cazar en verano y un animal excepcional sería el lobo siberiano pero en fin a ver si los chicos de los hunters nos hacen otras otras reservas y nos ponen más más animales y también más cazámenos ya vemos ahí el contorno verde porque aquí en la nieve no le pongo el contorno hacia que se ve peor sino el contorno verde madre mía qué cornamenta tiene este bicho ya está parrete al lado vamos a recogerlo un diamante 297 con 40 una puntuación magnífica casi 300 unas cuernas con unas palas preciosas y muy parejas vamos a disecar a nuestro animal os pondré el mapa donde ha sido cazado no veis ahí al norte del todo en la banquisa una muy buena zona de terrenos y continuaremos con la caza estamos en parque fernando vemos ahí a los búfalos 5 y un 9 legendario así que vamos a coger nuestros 300 apuntamos y disparamos sale el animal corriendo vamos a quitar la mira por si no tenemos que defender de los de los animales venga parrete búscamelo el animal se ha ido corriendo o sea eso significa que solamente le hemos tocado un pulmón no hemos atravesado los dos vamos a recargar porque escuchamos los búfalos de aquí y estos son peligrosos que como nos peguen un topetazo nos mandan a puesto pero de ya ya vemos que están ahí huyendo otro en media son machos estamos aquí en el centro del mapa porque la buena zona de búfalos suelen ser a lo largo de de todo de todo el este vemos un buen sangrado escuchamos las llamadas de advertencia vamos para allá corriendo la red te va siguiendo los los rastros de sangre nos paramos un poquito porque escucha dos pasos no voy a ser que venga un búfalo de agua pues sí que corre sí que corre el bicho está herido pero tiene muy bien sangrado pero ya debería estar por aquí deberíamos ver el cuerpo vamos despacito no salga que nos salga un bicharraco de estos y nos mande al puesto vamos parrete lo encuentras o no la red te sigue buscando ahí ahí escuchamos un puma vaya escuchamos total vamos a quitarnos de aquí vamos a quitarnos de aquí que viene vaya nos ha dado otro al puesto a tomar por saco estamos muerto lo que nos ha dado un nivel 7 un nivel 8 por la jornada que tenía pues nada apareceremos al puesto y nos iremos otra vez a buscar nuestra pieza ya vemos ahí en la presión energética ponemos una marca donde lo hemos dejado y nos vamos para allá ya hemos hecho todo el recorrido estamos cerca ya vemos el contorno océano y vamos a recoger a nuestro búfalo de agua nivel 9 legendario vamos a ver qué puntuación nos nos arroja un diamante 174 con 50 una muy buena puntuación y que cornamenta madre mía efectivamente lo habíamos dado solamente en el pulmón derecho por eso ha sido la carrera que ha pegado os pondré de nuevo el mapa y continuaremos 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 cazando ahí delante tenemos un ciervo mulo un nivel 5 media está atento vamos a coger nuestro 30 06 vaya está detrás del árbol en cuanto salga disparamos y disparamos efectivamente le hemos acertado en el pecho sale corriendo el animal pero acaba de caer porque ya se le ha ido la el contorno rojo de que nos indicaba que era la pieza vamos a decir a perrete que lo busque pero creo que lo voy a encontrar yo antes que perrete vamos a esperar a ver si perrete nada lo vemos nosotros ahí hay tirado y perrete todavía sigue buscando la sangre que está perrete y un poquito vago ahí vemos más animales sembrar así que vamos a recoger a nuestro mulo un diamante 326 con 90 que cuerna más bonita mira cómo se juntan las las astas en interna es precioso lo disecamos os pongo el mapa para que veáis donde ha sido muy cerquita de donde hemos abatido al búfalo y voy a ir a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima